La que suena a fuego Sujetación a fuego Libre Libre para expresar Lo que siento en el corazón Lo tengo que callar Arriba Oye mi canto Oye mi canto Hay que ayudarnos y tener otras razones Oye mi canto Oye mi canto Salsa y salsen calientes Calvosa y baila mi gente Y luego, Karen Dejo, la sabrosura Baila mi gente En manera de comenzar la final de Diva Realmente puro sabor Mi cuerpo pide Oye mi cuerpo pide Oye mi cuerpo pide Oye mi cuerpo pide Oye 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 mi cuerpo pide Salsa y con este ritmo Vamos a bailar Oye mi cuerpo pide Salsa y con este ritmo No quiero parar No quiero parar No quiero parar No, 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 no. Pero bueno, son tentaciones. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellas. A Juan Carlos Fernández, por supuesto. Besos, chicas. Dios mío. Bueno, vamos con la parte complicada. Karen, felicitaciones. Espectacular como es costumbre. Pero ahora vamos con la parte complicada. Es el turno ahora del jurado, el señor Teclan. Bueno, de verdad que una propuesta súper arriesgada por la composición coreográfica. Tenía banda, transiciones, para aquí los chicos, para acá. Me encantó, de verdad. Solamente trabajar un poquito más la técnica en pareja para que te salga súper más cómoda. Pero a comparación de la última vez que vine, te sentí bastante cómoda, Karen. Te felicito. Estirar, sí, las puntitas en las acrobacias, que eso es lo que tienes que trabajar. Pero sobre todo, súper bien. Felicitaciones. Denise, y vos, por favor, te voy ahí anotando atentamente. ¿Qué le tendrías que decir a Karen Dejo? Karen, la verdad que me encanta siempre verte. La fuerza que tienes, la energía, eres un atleta y un artista combinada en dos a la perfección. Efectivamente, la técnica estás mejorando increíblemente. Te veo con las líneas mucho mejor. El desplazamiento de toda la coreografía han tomado todo el espacio. Eso ha sido maravilloso. Te felicito. Bueno, comentario de... Bien. Bueno, antes que nada, agradecer por permitirme estar aquí en esta noche llena de talento. Una noche increíble. Todo está muy, muy chévere, muy bien. Y, Karen, pues, tremendo nivel. De verdad, a mí me gustó, me encantó lo que hiciste. Es una noche complicada. No puedo decir más porque tenemos que ver a las más participantes. Pero increíble. Tarea difícil. Tarea difícil, pero jurado, recordemos que ellos están apuntando el puntaje y que después lo van a recopilar. Vamos a hablar con Katia Kondo. Katia, te escuchamos. Karen, me pareció impecable. Tus puntitas me parecieron perfectas. Yo no sé qué puntitas ha visto Declan que le falten. La interpretación, gocé la salsa, la sentí, la viví. Qué capa eres. Yo no sé qué viene después. Has dejado la valla realmente alta. Gracias, Katia. Muy bien. Ahora sí. ¿Con quién vamos? Vamos con Maricielo. Maricielo. Bueno, buenas noches. Karen, te felicito. La última vez que yo te vi, te dije que había muchos nervios. Se han notado un poquito de nervios, pero más allá de eso, creo que ha sido un baile y una apuesta propia para una final. Tú has estado bien, has estado correcta. De repente en la técnica, me hubiera gustado ver un 100% en la parte de técnica, pero en lo demás ha habido desplazamiento, ha habido canon, ha habido baile de pareja. Yo te felicito y te deseo lo mejor esta noche. Ha brillado. Perfecto. Gracias. Silvia. Por favor, si me puede pasar, Maricielo, el micro, por favor, a Silvia. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estoy feliz de estar acá. De verdad que cada semana he vivido con ella, presentándote en lo que espectáculos, las polémicas, los nervios, la alegría. A mí me encantó, Karen. Te felicito porque te he visto con una seguridad. Cuando cada pisada que tú dabas era con una fuerza increíble, tu rostro transmitía muchísimo. Y eso es lo importante porque te luciste. Para mí te luciste. Muy bien, Maju. Maju, te he visto casi bailando en la silla. La verdad, siempre sorprende, Karen. Me gusta mucho cómo ejecutas cada uno de tus movimientos. Y observarte la energía que le pones a cada uno de tus bailes es lo máximo. Eres una trompeta. Perfecto. Y escuchamos a todos los miembros del jurado. Gracias, Karen. Por favor, a camerinos. Y ahora, ella se prepara para el segundo baile. Que basen, por favor, las tres divas para poder hacer el sorteo. Bueno, Chabelita, Paloma y Brenda. Muy bien, quedan tres. Recorremos que la primera parte es un baile, obviamente, combinado a un grupal. Y luego es un adayo. Vamos con Matías, que ya tiene ahí la opción del sorteo. ¿Quién viene, Matías? Gracias, Piero, por el pase. Lindísimo lo que acabo de ver de Karen Dejo. Bello. Bello, realmente. Vamos a ver entonces quién es la segunda diva que saltará a la pista de baile. Y abrí la bolita. Y la segunda diva que se presenta será... Será... ¡Isabel! ¡Isabel, la Chabelita! Entonces, es la segunda diva que se presenta. Le desean suerte a sus compañeras. ¿Y con quién te presentas ahora? Con la gran, la mejor, Daniela Dancourt. ¡Bueno! ¡Daniela! ¡Daniela Dancourt! Vamos a ver los ensayos. ¡Adelante! ¡La Chabelita! Isabela Cedero rompió la pista en su primer baile. ¡Esplanda volar! Enfrentamientos. Solo una va a bailar en la siguiente fecha. Karen Dejo. ¡Karen Dejo! Tenemos a la mejor aquí. ¡Chabelita! ¡Chabelita! Ustedes den su voto de confianza. Es una apuesta. ¡Chabela! ¡Isabel! 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 ¡Quieran él! La segunda finalista. Deslumbró a todos con su última presentación. ¡Y la final de viva, Matías! Y así se preparó para la final. Isabela Cedero ya estás en la gran final y en la segunda en presentarse, Matías. Así es, empezó con una lesión, poco a poco se fue recuperando y ahora es una de las finalistas que se va a poner a bailar al ritmo de Daniel Alarcourt, que ya está lista. Pía, damos la vuelta entonces. Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Vos llegá, maestro! ¡Vamos! ¡Daniel Alarcourt! ¡Esa soy yo! ¡Súpera para que tú eres! ¡Pompa! 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 ¡Esa soy yo! ¡Pompa! ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! ¡Azúcar! ¡Pompa! Mami, tú no eres nada, tú tienes la uemba colorada. Oye, mami, 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 tú no eres nada, tú tienes la uemba colorada. Baila tu rumba, canta tu sol, tu guarachita y tu danza. Mami, 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 tú no eres nada, tú tienes la uemba colorada. Mami, tú no eres nada, tú tienes la uemba colorada. No se aguantó ni la uemba colorada. No se aguantó ni la uemba colorada. ¡Ya! ¡Mami, tú no eres nada, tú tienes la uemba colorada! ¡Súbalo! ¡Cospecha! ¡Mami, tú tienes la uemba colorada! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡La cabellita de Daniela D'Arcourt! Increíble, Daniela D'Arcourt, espectacular, también se animó. Y ahí están las dos, hermosísimas. Daniela, por favor, cabellita del elenco de baile extraordinario. Gracias. Daniela, ponte por aquí. Por favor. Daniela, te felicito. Hermoso, hermoso. Oye, Danielita, yo te quiero hacer un pedido especial y creo que es el pedido de todo el Perú, en realidad, y ya del mundo, porque también eres internacional. Así es. Vas a seguir cantando. Prométenos eso. Sí, definitivamente. Fines de mes, inicios del siguiente. Daniela D'Arcourt vuelve con todo el escenario, con toda la energía y con un show completamente renovado, con mucho cariño para todos. Daniela, maravillosa, y que sigas adelante, esta es tu casa y estás bienvenida siempre, Daniela, de verdad. Maravillosa. Ahí está el primo. Ahí está mi prima, mi prima. Mi prima, hermoso. Te amo, prima. Bueno. Vamos a escuchar los comentarios del jurado y vamos a comenzar con Denise y vos. Isabel, verte siempre es un placer, eres una de las bailarinas más profesionales, más maravillosas que tiene este país. Tu baile en pareja de ballroom, ya lo conocemos, realmente es exquisito y es lo que has demostrado esta noche. Además, la transición hermosa que has hecho, incluyendo a Daniela como tu solista, ha sido preciosa en ambas partes, tanto en el canto como en el baile. Realmente tu técnica es impecable, cada paso, cada movimiento es limpio, absolutamente en su sitio y nos has hecho gozar y vibrar de un show espectacular. Gracias, muy buenas palabras. Catita, por favor, tu opinión de lo que acabas de ver. Estoy agradecida de poder ver esto tan de cerca. Solo te puedo decir que me quedé sin aire, casi me desmayo porque estaba... En los trucos. De la impresión. De la impresión de estar tan, tan, tan atrapada por tu baile que no respiré. Te felicito. Belén Esteves, por favor. Bueno, primero, Daniela, qué lindo tenerte. Qué bueno que hayas regresado, te extrañamos, hermana. Te amo. Sabes que te quiero, te adoro, te admiro, te respeto. Valoro mucho tu trabajo. Fue, de verdad, la frutilla de la torta. Fue la fresa de la torta, Daniela Arcur. Fue extraordinario el trigo que hicieron con ella sumo, realzó toda la espectacularidad coreográfica. Una riqueza de verdad coreográfica increíble que eran los chicos de Ritmozón. Carlos Antón y Carla Valentín son campeones también. Espectacular todo. Y tú, Isabel, eres exquisita. Excelencia total. Una prolijidad, una sincronización. Te felicito, de verdad. Fue una coreografía de impactos del inicio hasta el final. Buenísimo. Gracias, Belén. Ya que has mencionado a los chicos de Ritmozón Estudio. Así es. Carlos Antón, campeones nacionales y mundiales de salsa y bachata. Los puedes contactar al siguiente teléfono. 522-8566. Todavía veo de lejos, ¿eh? Sí, te veo, te veo bien. Sí, te veo, te veo bien. Muy bien. Ellos estuvieron en el opening, en el corso inicial, todos. Oh, chicos extraordinarios. Unos capos. Por eso son campeones. Unos capos. Muy bien. Seguimos entonces con los comentarios y ahora vamos con Erick Lera. El micro, por favor, Belén. Gracias. Bueno, eso se pone cada vez más difícil. En realidad, me impresionó muchísimo esta combinación de géneros musicales. Muchísima fuerza. El complemento de Daniela, espectacular. No sé qué más decir. En serio, me encantó. Me he emocionado muchísimo con su participación. Ay, qué lindo. Gracias, Chabelita. Gracias, Daniela. Gracias a vos. Ay, Chabel. Gracias, Daniela. Se viene un segundo baile, ¿eh? Gracias. Público, ustedes atentos porque tienen que ver con la diva hoy día. Ustedes van a llamar. Son diez llamadas. Van a poder votar. Que pasen, por favor, Paloma y Brenda. Las mejores amigas que hoy están enfrentadas, pero en competencia. Coincidentemente, las dos para el final, ¿ah? Así es. Bien. Yampiero, por favor, ¿quién sigue? La verdad que impresionante lo que estamos viendo. Tremendo nivel de competencia. Los chicos acá están observando al igual que el público. Vamos a conocer si es que es Brenda o es que es Paloma. Sí. Gracias, mi querido Pancho Rodríguez. Impresionante. Muy bien. Vamos a ver. Uy, que no se caiga. A ver. Vamos a ver quién va. Recordemos que el público tiene que estar muy atento. Entre Paloma y Brenda, la que baila es... Es... ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Lomita Fiusa! Se abrazan las amigas. Paloma, por favor, ven, acompáñanos, porque queremos compartir con ustedes. Pero antes de compartir este video, ¿a quién has elegido tú? La que te acompañe. Ay, a una cantante hermosa que siempre la ha admirado muchísimo, a Chantal. ¡Chantal! No, esa voz privilegiada que tiene Chantal. Lo que se viene, Matia. Oye, Juan Carlos, te felicito. Juan Carlos Fernández y a toda la orquesta la están rompiendo esta noche. Gracias, de verdad. Increíble lo que estamos viendo. Gracias a ustedes, acompañando a las divas que se están presentando. ¡Ahí está Chantal! ¡Bienvenida, Chantal! ¿Qué tal, bella? Hace tiempo que no te veo. Qué lindo verte nuevamente. Ahora sí, lo había ofrecido. Vamos a compartir con ustedes este video de todo lo que pasó, Paloma, para llegar a esta gran final. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! Paloma Fiusa fue sorprendida. Escucha esta canción que siempre me hace pensar en ti. ¿Quién firma? Ese. ¡Ay, me encantó! Lo hiciste perfecto. Juegos donde demostró ser la mejor. Logrando llegar hasta la última etapa. Una de ellas, o Rosángela o Paloma Fiusa llegan a la final. ¡Efectacular! ¡Paloma! Y así se preparó para la final. ¡Tremenda, Paloma Fiusa! Paloma está lista. Ojo que fue la última a integrarse al grupo de las cuatro finalistas. Pero no por eso no se va a esforzar el día de hoy, ¿eh? Paloma lista. Está lista Chantal. Y la copa está esperando, obviamente. ¿Quién va? ¡Ay! ¿Quién va a ser dueña de esa copa? La verdad, que tremenda final en la que estamos viviendo. Pero Chantal, de lujo, Juan Carlos, elegante y con talento. ¿Qué parece si nos hacemos esperar más al público? ¡Vamos! Y damos la cuenta. ¡Tres, dos, uno! ¡Música! Porque no importa de qué país somos. Porque no importa de qué color somos. Somos todas bellas. Porque no importa si somos gorditas o flaquitas. No importa si somos altas o bajitas. ¡Todas somos iguales! Porque todas somos unas guerreras. Porque todas somos unas divas. Porque todas somos unas divas. ¡Woo! ¡Oh! 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 Ah-ah-ah, ay-eh-eh-ah, ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Heyyyyyyyy Malona, creo que no es tan liso Bueno, talked to my friends so quietly Who we think he is, look at what you did to me Panishes don't even need to buy a new dress Just out to let the do and no one else can Got me thinking so crazy, walking up with us ah 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 ¡Viva! 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 ¡Paloma, píjole! ¡Viva Paloma Piusa con Chantal, increíble chicas! El elenco de baile maravilloso, extraordinarias, de verdad, por favor. ¡Acompáñame, Paloma! ¡Acompáñame, Chantal! ¡Qué maravilla! A ver, impresionante lo que hemos visto. A ver, un besito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos por acá. La verdad que, increíble Paloma, la verdad que lo que hemos visto ahorita en la pista de baile es increíble. Pero hay que agradecer el elenco de baile. A Eva, que es escuela de danza, por brindarnos sus instalaciones. Los pueden encontrar en cualquiera de sus sedes en el Jockey Plaza. La Molina, San Miguel, Los Olivos y San Juan de Miraflores. La verdad que de lujo lo que hemos visto. Paloma, Chantal, impresionante. La verdad que hemos sorprendido. Esta es una final que la verdad que se las trae. Vamos con Silvia Cornejo. Comentario de Silvia. Silvia, te escuchamos, por favor. ¿Cómo viste, Paloma? Paloma regia. Me encanta la fuerza, los trucos, las cargadas. A mí me parecieron limpias. No ser experta, pero yo vi cada detalle perfecto. Tus manos, la punta de los pies, espectacular. Me encantó, de verdad. Chantal, Reina, es lindo tenerte aquí con nosotros esta noche. Gracias, Silvia. Ahora vamos a escuchar a Denise y vos. Bueno, creo que este estilo te ha caído súper, súper bien. Chantal, es siempre un placer tenente de tu estilo R&B, que solo tú lo puedes hacer también. Y realmente me ha encantado la limpieza de todos los movimientos, todos los tracatos. Cada vez que tenías esos pares limpiecitos, quedabas ahí con la coreografía hermosísima. Me ha encantado el estilo para ti, Paloma. Tarea complicada para el jurado. Tarea muy complicada. Belén. Belén. Chicos, Shanti, linda. Te amo, te adoro. La rompiste. Eres una diosa. Paloma, ¿qué me pasó? Siento que fue una coreografía correcta, bien ejecutada. El elenco acompañó muy bien, pero me faltó para una final. Me quedé a medio camino para una final. Me faltó más. Bueno, es la opinión de Belén. Declan, ¿tú opinas? A mí me encantó, me encantó la dupla que has hecho con Chantal. El intro, el mensaje sobre todo, me gustó muchísimo. Para aprenderte tantas cantidades de pasos, se necesita tener buena retención. Y eso lo lograste súper bien, súper sensual. Y lo bueno, por más que haya 10 mujeres, destacaste en todo momento. Te felicito. Muy bien, vamos a ver con Maricilo. Palomita, hola Chantal. Un beso para ti. Hermosas las dos. Me encantó la puesta. Me pareció que el género ha estado bien colocado, bien puesto. Sin embargo, me pasa un poco lo de Belén. Me hubiera gustado ver más piso. Más piso, o sea, como que más cable a tierra. ¿No? Eso. El pop es un género fuerte. Tú eres una mujer fuerte. Te he visto en otros bailes con mucha fortaleza. Por lo demás, creo que ha estado muy bien aplicado el elenco. Te ha acompañado muy bien. Has estado carismática, brillante. Tú tienes un carisma que no lo tiene nadie. Entonces, en verdad, sí te pediría eso. Que trabajemos un poquito más en lo que es la fuerza para una final. Bueno, Maju, por favor. Quiero escucharte también a ti, Maju. Bueno, Palabra.